A pesar de que en los últimos tres días la región agramontina ha bajado mínimamente, aclaramos mínimamente la cifra de positivos de COVID, la tasa de infectación crece, 1.450, pues es mayor el número de ingresos que el de altas de coronavirus. También aumenta el número de contagiados diarios a 682,8 y es preocupante la cantidad de focos activos al exhibir 3.394. En el Grupo Temporal de Trabajo Provincial se hizo una crítica a solucionar de inmediato, aislar y trasladar en el propio día a los enfermos de Sarcos II por su mejoría y que al ingresarlos se contribuye a cortar la transmisión. Aún se mantienen seis municipios con una tasa por encima de la media provincial, Sibanicú, Esmeralda, Najasa, Jimaguayú, Guaymaru y Camagüey y continúa de manera alarmante Santa Cruz del Sur con 3.834 de infestación y 556 focos activos. En otro orden de información se anunció que de los 91 contenedores de módulos alimenticios gratuitos ya se han procesado 44 y se han distribuido productos a 66.638 núcleos, correspondiendo este viernes al distrito Joaquín de Agüero. En relación a la energía se aprecia una mejoría momentánea con la entrada de tres unidades eléctricas en el país. Y por último, se informó que fueron capturados ya los autores del robo con fuerza en una oficina del Correo en la Avenida de los Mártires en la cabecera provincial. Luis Naranjo, Televisión Camagüey.